Hola Ya estoy aquí de regreso Vamos a iniciar con esta segunda parte de kinesiología Que vamos un poquito más avanzado Ok, parece que vamos a seguir con el módulo número 38 La vez pasada descargamos dos módulos Pero creo que no alcanzamos a ver Este módulo 38 Ok, vamos a comenzar Les voy a compartir la pantalla Les comparto la pantalla Estamos listos para comenzar Curso de kinesiología aplicada Módulo número 38 Patologías asociadas al deltoides pulmón Así como estados emocionales Acción que debe tomarse Tratamiento, músculos asociados Y test muscular, pector mayor Clavicular, estómago Aquí tenemos el deltoides Deltoides pulmón Si se fijan es como un meridiano Aquí lo tenemos deltoides pulmón Ok Aquí tenemos dos tipos Uno para estimular Que es el BP3 Y aquí tenemos en las manos donde se debe de poner para estimular Algún órgano Algún órgano Algún órgano del paciente O alguna patología Quitarla Y este es para relajar Esto lo vamos a ver un poquito más de fondo Patología asociada Dolor en los pechos antes y durante la menstruación Problemas intestinales Problemas intestinales Estreñimiento Espasmo en el colon Colitis o diarrea Congestión linfática del intestino grueso Que suele causar Posterización del sacroiliaco en los niños Por eso es conveniente revisar este músculo Cuando siempre vienen con patología de ilión posterior Dolores de espalda Y sensación de falta de aire Con esto también vamos a ver estados emocionales Como culpa Miedo a permitir que acontecimientos inconscientes del día Salgan a la luz No saber dar Regular Incapacidad para apreciar nada Ni a sí mismo Sentirse aislado y sin amigos Incapacidad para olvidar Para dejar las cosas atrás Pérdida de la determinación y el valor Insatisfacción continua Desesperación y amargura Posibles causas Los problemas intestinales Pueden surgir al no beber bastante agua Acción El flexor y aductor del muslo Permite la extensión de la pierna Recorre el muslo por la cara externa La fascia lata estabiliza Tanto la parte externa de la pelvis Como las rodillas Interviene al dar el paso junto con los bíceps En el movimiento El cuadriceps solo actúa en el inicio de este Origen Cada externa de la espina ilíaca anterosuperior Inserción en la cintilla Iliotibial de la fascia lata Inervación glúteosuperior En la lumbar 4L5 Y sacro 1 Tratamiento A Neurolinfático frontal Desde la cadera Hasta 2.5 centímetros Por debajo de la rodilla Por la cara lateral externa del muslo Encontramos los puntos dolorosos Y dar el masaje En sentido ascendente Recuerden Que para encontrar un neurolinfático Como lo vimos en las gráficas anteriores Primero tienen que estimular Donde están Esos neurolinfáticos Para poderlos estimular Lo pueden hacer Inclusive Con un acupuntor De acupuntura Nosotros los tenemos a la venta Oprimen firmemente El lado donde está el neurolinfático Y si hay dolor Ese es el neurolinfático Que está bloqueado Y lo tenemos que desbloquear Dorsal Área triangular Entre la Lumbar 2 Y la lumbar 4 Y parte superior Del ilión B Neurovascular Eminencias parietales Por encima de la oreja En acupuntura Vamos a trazar el meridiano Del intestino grueso Desde el dedo índice Hasta la nariz Es precisamente La gráfica Que estábamos viendo aquí Ok Eso lo vamos a ver Más detenidamente En acupuntura Pero para estimular Primero se va Uno A estómago 36 Y a hígado 11 Si ustedes se basan En mi libro De acupuntura No necesitan Tener conocimientos Para saber Cómo impactar Estos puntos Porque ya dijimos Que para impactar El intestino grueso Ya hablamos De toda la patología Que se puede Estimular Con estos puntos Para que Se vayan De nuestro cuerpo Para estimular Es E36 Con intestino grueso 11 Y la segunda parte Es intestino delgado 5 Con intestino grueso 5 Para relajar Es Vesícula 66 Con intestino grueso 2 Y la segunda parte Intestino grueso 5 Con intestino Delgado 5 Si ustedes ya Quieren Aplicar estos Conocimientos Se requiere El libro De acupuntura Para que ustedes Sepan exactamente Donde están Estos puntos De nutrición Se necesitan Enzimas digestivas Aumentar El consumo De agua Aquí estamos Hablando De todas Estas patologías Las voy a volver A repetir Para que sepan Ustedes Que van a quitar Con eso Dolor en los pechos Antes y durante La menstruación Con esos puntos O sea Se van directamente A los puntos Inclusive Creo que aquí Tengo mi memoria Déjenme ponerla Permítanme ¿Qué les parece Si nos vamos Al libro De acupuntura Para que ustedes Ya empiecen A aplicar Esa terapia Dice Iván También se necesita El mapa De los meridianos Lugares A ponerlos ¿Verdad? Desde luego Que sí Por eso Vamos a abrir Ahorita Nuestro libro De acupuntura Para ver En lo que Nos puede servir Ya para que Empecemos A aplicar Los conocimientos De ya A partir de ahora No es nada Difícil Es cuestión De que se concentren Para que ustedes Vean Cómo vamos A trabajar Con esto Primero Vamos a buscar Intestino grueso Es lo primero Que vamos a hacer Buscar intestino grueso Buscamos El buscador Tenemos El buscador Aquí Y G A ver si así No lo da Dije Yo aquí Le di click A la columna No me lo da Si Si no me lo da Si lo voy a Tener que buscar Ustedes poco A poquito Se van a ir Familiarizando Con esto Y van a encontrar Más facilidad Para encontrar Todos los puntos Que estamos buscando Ya una vez Que tengan La experiencia Aquí tenemos El intestino Delgado Que también Lo vamos a utilizar Aquí tenemos El intestino Grueso Ok Pero primero Vamos a ver Cuáles son Los puntos Que necesitamos Vamos a repasar La patología Primero Que les parece Dolores en los pechos Antes y durante La menstruación Y van a sacar Estas patologías Rapidísimo Problemas intestinales Estreñimiento Espasmos en el colon Colitis O diarrea ¿Quién no tiene una colitis? Casi todo mundo Tiene una colitis Congestión linfática Del intestino Grueso Que suele causar Posteriorización Del sacroiliaco En los niños Por eso es conveniente Revisar Este músculo Cuando siempre Viene con patologías De guión posterior Dolores de espalda Y sensación De falta de aire Ok Aquí vamos a utilizar El tratamiento De acupuntura Aquí está Entonces Vamos a ir buscando Por ejemplo Intestino Grueso 11 Aquí ustedes Lo van a buscar Ya después Se lo van a grabar Porque lo van a hacer Tantas veces Que se lo van a grabar Intestino Grueso 11 Buscan Intestino Grueso 11 Aquí está Estómago De una vez Vamos a buscar El del estómago Estómago 36 Aquí está El punto exacto Del estómago 36 Si ustedes Quieren estimular Poner un imán Poner una aguja Ustedes Lo van a poder hacer Como ustedes quieran Yo les sugiero Una aguja Pero como todavía No saben Mejor van a poner Un imán De polaridad Negativo Va a ser Un imán De neodimio Donde lo van a colocar Exactamente En el 36 Que va a ser Esta parte Aquí Entre el peroné Y la tibia Más bien va a ser En la tibia Esta es la tibia Y ahí lo van a colocar Es abajo De la rodilla En la parte Más externa Pero sin llegar Al extremo Sino simplemente Va a ser Por el medio Un poquito más A la izquierda Ahí es donde van a impactar Lo que es Estómago 36 Ahí tienen un punto Primero Colocan su imán En esta parte De aquí Y se van a buscar Intestino grueso Aquí vamos a buscar Intestino grueso Ahí estamos En estómago Se me movió Hace rato Yo creo Mira aquí tenemos ya El intestino grueso Y vamos a buscar Este otro punto Intestino grueso 11 Intestino grueso 5 Si Eso es lo que vamos A buscar aquí Por ejemplo Cuando hay una colitis Necesitamos relajar No necesitamos estimular Y entonces Vamos a ver Vesícula 66 Con intestino grueso 2 Intestino grueso 5 Con intestino Delgado 5 Van a poner Por lo menos El imán 15 o 20 minutos En cada fase Y si quieren rastrear Ustedes Y si le salen Estes pares Como Bueno no son pares Sino Puntos de acupuntura Lo pueden rastrear Como le hacen Como Con biomagnetismo Y si le sale positivo Adelante Ahorita les voy a decir Cómo irse a las patologías Directamente Aquí yo voy a buscar Intestino grueso 5 Busco intestino grueso 5 Aquí tengo intestino Grueso 5 Es en esta parte De aquí De donde está el dedo pulgar Hasta donde termina En la muñeca Ahí es donde van a colocar Intestino grueso 5 Ok Esa es Para cuando no está Trabajando bien El intestino Que lo necesitan Estimular Como por ejemplo Cuando hay un estreñimiento Ahí es donde Tienen que estimular El intestino Para que pueda Defecar Ok Entonces Aquí ya tenemos Lo que es El intestino Delgado 5 Ustedes también Lo van a poder Ver aquí Después ustedes Se van a Familiarizar Donde están Cada uno De esos pares Porque le pueden Poner Buscar Pero como viene Por nombres Luego Le voy a cambiar En un principio Para que se vayan Mucho más rápido Le vamos a poner El nombre Del punto No No el nombre Chino Sino El número Más bien Vamos a poner Intestino delgado 5 Aquí lo tenemos El intestino Delgado 5 Aquí tenemos 5 Viene siendo En esta parte De aquí Ya vimos Que pusimos Un punto En el lado Interno De la mano En el dedo Gordo En el pulgar Y ahora Lo vamos a poner En la parte Inversa Donde dice Intestino Delgado 5 Todo eso Yo les voy a enseñar Rocío Dice doctor Pero para aplicar La terapia Necesitamos tener Agujas indicadas Eso lo vamos a ver En acupuntura Ustedes pueden Empezar a poner Imanes Donde yo les estoy Diciendo Esto es Para estimular Vamos a estimular Un colon O un intestino Grueso Cuando está Disfuncional Que está atorado El intestino Que no puede Sacar el excremento Entonces nos vamos A esta fase De estimular Ok Y aquí Nos está diciendo Lo que Le vamos a dar Le vamos a dar Enzimas digestivas En la medicina En la medicina Hortomolecular Trabajamos Las enzimas digestivas Ok Por ejemplo Aquí en este libro Es que ustedes Pueden empezar De ya Aunque no tengan Mucho conocimiento De acupuntura Yo voy a buscar Por ejemplo Una prostatitis Aquí voy a buscar Una prostatitis Está como Con el libro De pares Biomagnéticos Pero este No trae Pares biomagnéticos Trae puntos De acupuntura Sofía Y como saber Si es negativo O positivo El punto Se le pregunta Al cuerpo O como Ustedes En los canales Van a poner Puros imanes De polaridad Negativa No pongan Positivos Por ejemplo Aquí Yo tengo Que para la prostatitis Voy a preguntar Al cuerpo Cuál es el punto Que más Le interesa A mi cuerpo Que lo estimule Por ejemplo Yo voy a Arrastrearme En la prostatitis Voy a ver Primero voy a preguntar A mi cuerpo Que si tengo Prostatitis Y me dice Que si Muy levemente Pero si tengo Prostatitis Y voy a preguntar Cuál de los puntos De acupuntura Me conviene Que me lo apliquen Voy a preguntar Por REN3 Me dice Que REN3 No me sirve REN4 REN Es un par De acupuntura Es un Meridiano De acupuntura REN4 Dice Que tampoco Vaso 9 Vaso 9 Me dice Que si Que necesito Estimular El vaso 9 El vaso 6 También Y me sale Mucho más potente Ese vaso 6 Ok Vesícula 35 Vesícula 35 Si no saben Que quiere decir Esto Aquí viene El canal Por ejemplo V35 Significa El canal De la vejiga Tayan del pie Y por ejemplo Aquí Vesícula 23 Me dice Que también Ok Yo no necesito Estimular Los REN Porque no me salen Esos para nada Me salen Pero si tengo Que estimular Vaso 6 Vesícula 35 Vesícula 23 Para poder Desinflamar Próstata Esto no saben El impacto Que hace En el organismo Recuerden Que la acupuntura Tiene más De 4000 años No es necesario Que sepan Todavía acupuntura Simplemente Básense En mi libro De acupuntura Y van a ver Que van a tener Excelentes resultados Cuando ya estudien El curso De acupuntura Entonces si Les voy a enseñar A poner las agujas Precisamente En esos puntos Si por ejemplo Alguien tiene diabetes Yo puedo preguntarme Que si tengo diabetes Duodeno Riñón derecho Me dice que no tengo diabetes Pero si lo tuviera Yo me voy al punto Me voy a buscar diabetes Todavía no viene Esa patología Todavía no la he metido Pero si Si la voy a meter Si yo por ejemplo Traigo una diarrea Yo voy a preguntar Sobre todas estas Patologías De la diarrea Fíjense aquí Como vamos a estimular El intestino grueso El canal del estómago El canal del vaso El canal de la vejiga Y el canal del riñón Inclusive Puedo yo preguntarle A mi cuerpo Cuando traigo una diarrea Por que meridiano me voy Si por el canal Del intestino grueso Si me dice que por ese canal Voy a estimular Todo el intestino grueso Si me dice que por el estómago Por ahí voy a estimular El estómago O sea Y si me dice de varios Voy a estimular varios Por ejemplo Si me sale del intestino grueso Primero le voy a preguntar A mi cuerpo Si necesito Intestino grueso Uno Intestino grueso Siete Intestino grueso Diez Intestino grueso Once Intestino grueso Trece Primero le voy a preguntar Si estos pares Me sirven O si me sirve Pulmón once También Aquí Yo voy a impactar Con imanes O sea Es una terapia Muy diferente Al biomagnetismo Nada más Van a utilizar Puros imanes De polaridad Negativa Inclusive Si quieren hacer Más poderoso Este tratamiento Pongan en ambos riñones Imanes de polaridad Positiva Pero en los canales Y colaterales Solamente van a poner Imanes de polaridad Negativa Así es de fácil Esto Entonces dice Iván de Jesús Mario Si se usa Presicupuntura Con la herramienta Adecuada Tiene el mismo Efecto Si Si El mismo Efecto Tiene O sea Se llama Cupresura Eso se llama Cupresura Tiene el mismo Efecto Exactamente Aunque con las agujas Cuando se introduce Un aguja en el cuerpo Es mucho mejor Porque se va a ir Directamente Todo lo que son Los músculos Y tendones Y abajo De nuestra piel Hay muchos Conductos Energéticos Que se van a Desbloquear Mucho más fácil Con agujas Sofía dice Repite La explicación Última De los riñones Por ejemplo Si a mi Me salieron Todos estos Yo los voy a Poner exactamente Donde van Por ejemplo Si no se donde Esta intestino Grueso 1 Solamente le voy a Dar click Aquí Y me voy a Ir a Intestino Grueso 1 Intestino Grueso 1 Esta en el Dedo Índice Antes de llegar A la uña Por la parte Lateral Ahí Precisamente Voy a Poner El Imán Voy a Poner El Imán De polaridad Negativo Y si Yo me Voy a Buscar Todos Esos Puntos Que me Van a Llevar A esa Patología De la Diarrea Cuando yo Los ponga Todos Sin Impacto Riñones Me va a Resultar Mucho Mejor Van a Hacer Resonancia Con el Canal Del Intestino Grueso Esta Es una Herramienta Muy Poderosa Y si La Combinan Con Biomagnetismo Les va a Resultar Mucho Más Poderosa Y van a Poder Curar Mucho Más Rápido A su Paciente Iván Se puede Usar La Acupresura Mientras Se Aprende A poner Las Agujas Ayuda El Con Los Resultados Si Si La Puedes Utilizar La Acupresura Pero Yo Te Recomiendo Como Estás Acostumbrado Ya Utilizar Los Imanes Yo Te Recomiendo Que Mejor Le Pongas Los Imanes Y Que Los Dejes Ahí Porque La Acupresura Va a Ser Muy Cansado Para Ti Si Mantienes Apretado Ese Canal Aunque Con La Acupresura Son Dos Tres Minutos Que La Necesitas Tener Apretada Pero Es Mejor Estimular Todo El Meridiano Completo O Sea Si Ya Te Salieron Seis Puntos A Poner Con Los Imanes Es Mejor Así Porque Estás Estimulando Todo Un Meridiano Y Con La Acupresura Tienes Que Irte Parte Por Parte Y Va a Ser Mucho Más Tardado Yo No Recomiendo La Acupresura Para Este Tipo De Terapia O sea Por ejemplo Si Quieres Disminuir El Apetito Y Nada Más Vas Impactar Un Tu Mano La Dejas Por 5 Minutos Y Estás Estimular Ese Punto En Especial Ese Punto Pero Aquí Como Son Varios Puntos Vas Impactar Un Meridiano No Conviene Así Dice Iván Puede Ser Riñones O El Vaso Debe Ser En Los Riñones Y Si Por Ejemplo Vas A Estimular Los Riñones No Los Vayas A Poner En Los Riñones Los Vas A Poner En Las Escápulas Para Que Puedan Recibir Esa Energía Que Necesitan Nuestros Riñones Por Ejemplo Si La Persona Está Orinando Frecuentemente Lo Que Vas A Hacer Tú Es Relajar Vas A Relajar La Vejiga Y Vas A Relajar Los Riñones Aquí Viene Por Patologías Ya Trae Muchas Patologías Todavía Falta Meterle Mucho Más Pero Al Menos Aquí Trae Inclusive Mentales Desórdenes Maníacos Con Pulso De Cuerda Desórdenes Maníacos De Quitarse La Ropa Aquí Hay Muchos Puntos Inclusive Emocionales Aquí Trae Varios Puntos Por Si Quieres Impactar Si Ya Te Aprendiste Bien Todo Eso Aquí Mentales Desórdenes Maníacos Con Manía De Hacer Pedazos Las Cosas Si Tú Ya Sabes Cuál Es El Du Si Sabes Cuál Es El Pulmón Aquí Están Todos Los Pares Impactar Si No Te Quieres Ir De Uno Por Uno Está Muy Bien Este Libro Está Muy Didáctico Es Otra Cosa Muy Diferente A Lo Que Estamos Haciendo Ok Es Es Nos Tenemos Que Ir Paso A Paso Hay Muchas Cosas Todavía Por Descubrir Por Hacer Para Hacer Mejores Curaciones Y Ser Cada Vez Mejor Nosotros Deben De Tener Mucha Calma Todavía Nos Faltan Muchísimas Cosas Que Hacer Yo Pienso Que Vaya Vamos A Llegar A Un Número De Diez Libros Que Nos Van A Servir Bastante Para Nuestras Terapias Van A Ver Que Más Adelante Se Va A Poner Muy Interesante El Curso De Kinesiología Prosigamos Aquí Ya Nos Dieron Un Punto O Varios Puntos Para Curar El Intestino Grueso Que Es El Colon Los Músculos Que Están Asociados Si Este Músculo Está Débil Debemos Comprobar También El Cuadricex Gluto Mediano Y Soas Fitoterapia Carbi Lavanda Menta Pino En eso No Nos Vamos A Meter A Porque Sería Complicarles Toda La Existencia Para Los Que Ya Saben De Fitoterapia Eso Es Lo Que Le Van A Dar En Caso De Que Lo Necesite El Paciente Aromaterapia Salvia Romero Lavanda Menta Pino Y Carbi Dientes 32 42 Esto Lo Vamos A Ver Después Estos Son Técnicas Sonidos Aquí Se Necesita Para Eso El Sonido De Sol Van A Hacer Que El Paciente Pronuncie Sol Y Las Vitaminas Que Más Va A Necesitar Para Este Tipo De Enfermedad Es La Vitamina B 50 O B 100 Si Está Muy Debilitado B 100 Y También La D 3 Minerales Va A Ser El Hierro Las Sales Me Puede Ser El Natrum Muriaticum En Homeopatía Claro Debe Repertorizar A su Paciente Aquí Ponen Un Leve Ejemplo Aquí Vamos Con Las Pruebas El Paciente Está Acostado En Su Cama El Paciente Debe Estar Tumbado Boca Arriba Levantar La Pierna A 45 Grados Y Desplazarla Lateralmente Fuera De La Línea Del Cuerpo O sea Lo Van Hacer Hacia Donde Están Ustedes Están Con El Paciente Van Elevar La Pierna Y La Van Atraer A Ustedes A 45 Grados Fuera De La Línea Del Cuerpo O sea La Van A Desplazar Lateralmente Fuera De La Línea Del Cuerpo Con Pie Girado Hacia Adentro Presionar Sobre La Parte Exterior Del Tobillo Para Llevar La Pierna Hacia Abajo Y Hacia Adentro Pueden Inclusive Verlo En Internet Hay Varias Gentes Que Exponen Cómo Hacer Esto Con Otra Mano Bloquear La Cadera Opuesta O sea Aquí en Esta Parte Van a Bloquear La Cadera Van Van A Poner Su Otra Mano Aquí Y Con Esta Mano Van A Jalar La Pierna Con Otra Mano Bloquear La Cadera Opuesta Hay Que Tener En Cuenta Que En La Postura Correcta Para Realizar Este Test Es Muy Difícil Mantener La Pierna Elevada Por Lo Cual Ese Músculo Se Cansará Fácilmente La Fasia Lata Pues Ya La Habíamos Visto Fasia Lata Pertenece Al Intestino Grueso Es Por Donde Están Las Costuras Del Pantalón Es Hacia Los Lados Ya Dijimos Cómo Curar Un Estreñimiento Y Cómo Curar Una Diarrea Por ejemplo Para Curar El Estreñimiento Tienen Que Seguir Una Línea De La Cadera Hacia Abajo Van A Ponerle Con El Buscador De Puntos De Acupuntura Van Estar Poniendo Punto Por Punto Por Punto Hasta Llegar Antes De La Rodilla Si Esto Es Como Van A Quitar Una Diarrea En El Lugar Doloroso Ahí Es Donde Van Estimular Pueden Estimular Poniendo El Buscador De Puntos En Es Área O Bien Ponerlo Haciendo Giros Ahí Precisamente Donde Van A Encontrar Un Nódulo Doloroso Para Que Se Quite Mucho Más Rápido La Diarrea Cuando Van A Quitar Un Estreñimiento Es Desde La Parte Inferior De La Fascia Lata Hacia Arriba Es Como Van A Quitar Un Estreñimiento Se Van A Ir De Aquí Para Arriba No Es Lo Mismo Irse De Arriba Para Abajo Porque Es Diferente Patología Aquí Tenemos La Fascia Lata Toda Esta Parte Es La Fascia Lata Hasta Llegar A La Rodilla Aquí Está Precisamente El Meridiano Del Intestino Grueso Que Va Desde La Nariz Hasta El Dedo Índice De Nuestra Mano Entonces Ahí Van A Poder Localizar Absolutamente Todos Los Puntos Inclusive Déjenme Ver Si Está Por Meridianos A Ver Déjenme Ver Aquí Viene También Para Auriculoterapia Viene Con Imagen Está Muy Padre Aquí Por Ejemplo Aquí Puedes Buscar Obesidad Déjenme Ver Si Está Obesidad No No Está Todavía Obesidad Pero Lo Voy A Poner O A Lo Mejor No Viene Como Obesidad Puede Ser Que Venga Como Bajar De Peso Si Debe De Venir Porque Es Una Patología Muy Importante Para Bajar De Peso Luego Déjenme Estudiarlo Para Ver Donde Bien La Obesidad Esto Es Lo Más Fácil De La Acupuntura Y No Se Requiere Tener Grandes Conocimientos Utilizar Pueden Utilizar Balines Inclusive Aquí En Esta Imagen Van A Poder Visualizar Donde Están Cada Uno De Los Órganos Para Que Los Puedan Impactar Aquí Hay Imagen Para Que No Se Les Dificulte Nada Aquí Está La Forma De Cómo Le Llamamos A La Oreja El Trago Que Es La Parte Más Interna De La Oreja Que Está Pegada La Cabeza Aquí Se Pega La Oreja A La Cabeza Es La Parte Externa Que Se Le Llama Elix Para Que Ustedes Puedan Entender Mucho Mejor Todo Este Proceso Aquí Está El Surco Del Elix Aquí Está La Rama Vertical Aquí Está La Fosita Navicular La Rama Horizontal Aquí Está La Valva Superior Donde Están Casi Todos Los Órganos Internos Aquí Está La Rama Del Elix Aquí Está El Trago El Antitrago Y El Óvulo En El Óvulo Vamos A Poder Impactar Varias Patologías Varios Órganos Mira Aquí Está Aquí Por Ejemplo En El Óvulo En La Parte Superior Vamos A Poder Impactar Hipotensión Casi Llegando Al Primer Orificio De La Oreja Aquí Todos Los Problemas De La Lengua Aquí Los Problemas De Los Ojos También En Esta Área De Aquí Vamos A Impactar Los Ojos Si Por Ejemplo Traemos Mal El Ojo Derecho Lo Vamos Impactar Como Ojo Uno Si Es El Izquierdo Como Ojo Dos Aquí Para Las Personas Que Tienen Problemas De Otitis Vamos A Poder Impactar En Esta Área De Aquí Y Aquí Están Las Amígdalas Cuando Una Persona Trae Amigdalitis Y Se Toca Continuamente La Parte Inferior Media Del Óvulo Puede Ser Que Se Le Baje El Dolor Ahí Tiene Muchas Imágenes Para Que Ustedes Puedan Disfrutar En Serio De Este Libro Que Está Sensacional No Necesitan Tener Muchos Conocimientos Sino Simplemente Básense En Lo Que Están Aprendiendo Para Que Así Al Fin Puedan Dar Una Mejor Terapia A Cada Uno De Sus Pacientes Entonces Aquí Está La Fasia Lata Que Es El Intestino Grueso Aquí Esta Es Para Estimular Y Este Es Para Relajar Los Tests Pectoral Mayor Clavicular Estómago Patología Asociada Alergias Estrés Emocional Problemas Estomacales Cuando Dan Debilidad Los Dos A La Vez Hay Alergias Estados Emocionales Incapacidad Para Asimilar Lo Nuevo Se Quiere Evitar Conflictos Pensar Demasiado Sobre Todo En Si Mismo Tener Poca Seguridad En Uno Mismo Se De Aprender A Reconocer Los Problemas Y Solucionar Los Conflictos A Través De Acciones Conscientes Además De Corregir La Incapacidad O Desinterés Para Aceptar Críticas Analizarlas Y Digerirlas Cuando Ya Ustedes Empiecen A Poner Las Agujas No Tienen Que Poner Nada En Los Riñones Ni En Las Escapulas Simplemente Van A Poner Las Agujas Donde Las Tienen Que Poner Una Aguja Es Demasiado Sencillo Lástima Que No Tengo Ahorita Una Aguja Aquí Para Enseñarles Cómo Se Ponen Pero Ya Les Había Dado Una Demostración Mi Esposa De Cómo Se Ponen Las Agujas Ella Es Experta En Poner Las Agujas De Manera Que No Duela Tienen Que Utilizar Varios Procesos Para Poner Las Agujas Para Distraer El Consciente Del Paciente Y No Sufra Ningún Dolor O Que No Est Estresado Porque Mucha Gente Al Pensar Que Le Van A Introducir Una Aguja En Alguna Parte Del Cuerpo Se Estresa Pero Realmente El Piquete De La Aguja De Acupuntura Que Es Como Un Pelito De Cabello No Duele O sea Hay Zonas Que Si Son Dolorosas Pero En La Mayor Del Cuerpo Ni Vas A Sentir La Introducción De La Aguja Todo Esto Lo Vamos A Ver Es Una Introducción Hagan De Cuenta Es Una Introducción Pero Eso Lo Vamos A Ver En El Curso De Acupuntura Nos Vamos A Meter De Lleno Para Que Ustedes Aprendan Esa Maravillosa Técnica Hay Gente Que Se Cura Con Pura Acupuntura Y Que No Necesita Otro Tipo De Terapias Causas Y Problemas A Ver Aquí Dice Aquí Hay Varias Preguntas Los Balines Vienen Con Una Cinta Adhesiva Ayuda A Mantener La Presión Ayuda Muchísimo Si Exactamente Pueden Utilizar Los Balines Ya Pueden Empezar A Utilizar La Auriculopuntura Que Es Poner Las Balines En Las Orejas Va A Ayudar Grandemente En La Obesidad A Problemas Cardiacos A Colitis A Gastritis A Todo Lo Que Busquen Inclusive Para Problemas Emocionales Solamente Es Cuestión De Que Adquieran Este Libro Para El Que No Lo Tienen Para Que Ya Empiecen A Actuar Sobre Puntos De Acupuntura Dice Rocío Doctor Una Pregunta Fascia Lata Se En En Donde Puede Estar Atorada La Popo Puedes Tener Estreñimiento O Puedes Tener Diarrea Las Infecciones Se Dan En La Última Parte Por Lo Regular Del Intestino Grueso Que Es El Colón Descendente Entonces Vamos A 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 Inclusive En La Figura Que Les Mostré Está En La Fase Izquierda Mira O sea La Derecha Es Del Otro Lado Esta Es La Fase Lata Izquierda Dice Rosa ¿Por qué Duelen Esos Puntos? Porque Hay Bloqueos Energéticos Precisamente Tenemos Que Desbloquear Esos Puntos Que Nos Están Causando Un Problema Por Lo Regular Cuando Hay Un Bloqueo Energético Se Te Forma Como Una Bolita Como Si Tuvieras Un Ganglio Inflamado Y Vas A Sentir Esa Bolita Y Te Lo Aseguro Que Si Haces Las Cosas Bien Esa Bolita Va A Desaparecer Junto Con La Patología Que Conlleva En Los Estados Emocionales Ya Les Dije Incapacidad Para Asimilar Lo Nuevo Se Quiere Evitar Conflictos Pensar Demasiado Sobre Todo Y Solucionar Los Conflictos A Través De Acciones Conscientes Además De Corregir La Incapacidad O Desinterés Para Aceptar Críticas Analizarlas Y Digerirlas Causas Y Problemas No Se Disfruta De La Lucha Diaria Por La Existencia Considerándola Una Molestia Posibles Causas Falta De Vitamina B Fíjense Como Aquí Ya Están Aprendiendo De Medicina Hortomolecular También Mala Distribución Del Ácido Clorhídrico Con Lo Que La Falta De Ácido Impide Deshacer Correctamente Los Alimentos En Cadenas De Aminoácidos Asimilables Postura Corporal Problemas En El Hombro Dolores En El Pecho Ok Eso Es Lo Que Nos Va A Causar Una Disfunción De La Fascia Lata Ok Pues Ya Terminamos Con Este Módulo Ya No Tenemos Tiempo Para El Otro Nos Entretuvimos Mucho En La Explicación Sobre Este Espero Que Le Hayan Entendido A ver Una Pregunta De Rosa Mario El Libro De Acupuntura Puede Ser Puede Usar Digitopuntura Si Se Puede Utilizar Pero No Es Conveniente Porque Van Haber Varios Grupos De Puntos Y Todos Deben De Impactar Al Mismo Tiempo Y Con La Digitopuntura No Puedes No Ni modo Que Tengas Si Son Diez Puntos Ni modo Que Tengas Diez Manos Para Hacer La Digitopuntura Con El Electro Estimulador Si Se Puede Puedes Impactar En Varios Puntos Con El Electropuntor Que Por Cierto También Lo Tenemos En Venta Aquí Si Si Se Puede Inclusive Trae Unos Electrodos Los Electrodos Los Puedes Poner En Ese Punto Donde Lo Deseas Los Electrodos Son Una Especie Como De Gomitas Con Un Cable Que Están Conectados Al Electrodo Que Por Cierto Hemos Estado Haciendo Muchas Pruebas Con Nuestros Equipos Ya Tenemos La Producción En Cadena Ahorita Estamos Produciendo El Medisap Está Excelente Es Una Tecnología Super Está Algo Complicado Armarlos O Sea Tenemos Uno Sencillo Y Uno Que Aquí Lo Importante Para Estimular Bien A Nuestro Paciente Y Darle Un Equilibrio Acabamos De Descubrir Algo Sensacional Eso Fue El Día De Antier Si Por Ejemplo Ponemos Los Electrodos Cuando Ya Vamos A 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 Diferentemente Que No Traigan Ni Calcetines Ni Nada Para Que Toda Esa Energía La Capte Perfectamente Bien El Cuerpo Y Para Mestar Todo Tipo De Microorganismos Que Tenemos Es Un Aparatazo Que Yo Creo Bueno No Nos Lo Están Pidiendo Mucho Pero Ahora Que Vamos A Hacer La Producción En Cadena Vamos A Hacer Una Muy Buena Publicidad Tenemos Capacidad Para Entregar Ningún Problema Anteriormente Cuando Estaba Trabajando El Ingeniero En La Ciudad De México Solo Pues Teníamos Capacidad De Entregar Solamente Dos Equipos Ya Vamos A Tener Capacidad Para Entregar Treinta Equipos Al Mes Con La Gente Que Ya Tenemos Trabajando Iván En Vez De Tubos Una Plaquita A Que Separen No Entendí Muy Bien Eso Iván Mario Gracias Un abrazo Mucho Éxito Por eso Estoy Aquí Perfecto Que Bueno Iván Eso Me Estimula Mucho A Seguir Adelante Ok Pues Ya Ya Me Tengo Que Despedir Me Dio Un Gustazo De ver Estar Con Ustedes Yo Me Emociono En Verdad No Saben La Emoción Que Yo Traigo El Compartirles Todo Esto Con Ustedes Que Ha sido Un Trabajo Arduo Han Sido Desveladas Por Años Tengo Yo Pienso Que Tengo 15 Años Desvelándome Para Poder Hacer Todo Esto Que Hacemos En La Universidad Virtual De Chile No Ha sido Nada Fácil Pero Cada Día Se Complica Un Poquito Más Esto Porque Mi Hamster El Que Traigo En La Cabeza Así Como Los Ratoncitos Que Están Dando Vuelta No No Descansa Ni De Día Ni De No Estoy Descubriendo Nuevas Formas De Curación Creo Que El Día De Mañana Vamos A Ser Excelentes En Esto No No Vamos A Dejar Que Ningún Paciente Sufra Lo Vamos A Rehabilitar De Cada Uno De Sus Enfermedades Bueno Me despido Aquí Los Comentarios Alex Doctor Mario Cuanto Vale El Curso De Homeopatía Cuesta 300 Dólares Con Ese Vas A Aprender Formidable Si Quieres Entrar Al Aula Virtual Nada Más Para Que Te Mandemos El Curso De Homeopatía Te Costaría 20 Dólares Mensuales Claro Tardarías Algo De Tiempo Porque Este Curso Se Va A Llevar Dos Tres Años Y Si Quieres Todo El Curso Completo Que Te Lo Mandemos Ya Es Audiovisual El Curso Ya Tiene Sonido Si Si Tu Quieres Estar Haciendo Alguna Otra Cosa Pues Lo Puedes Poner En Tu Computadora Para Que Lo Estés Escuchando Dice Mario El Tocayo Muchas Gracias Doc Que Tenga Un Magnífico Día Vamos También Igual A Ti Dice Mario También Excelente Curso Rosa Gracias Doctor Iván De Jesús Doctor Mario Te Ya Ya Nos Terminó El Dinero Y Todavía Tengo Que Comprar Una Offset Esa Offset Cuesta 200 mil Pesos Que Son Es Para Hacer Los Libros Esa Es Una Inversión Que Tengo Que Hacer De 10 mil Dólares Eso Es Lo Que Me Cuesta Una Offset Para Hacerles Llegar Todos Los Libros Eso Si Para Los Distribuidores Van Estar A Consignación Ya Los Van A Tener En Físico Va A Salir El Curso De De Lo Que Es Biomagnetismo Va A Ser El Mejor Libro Haz De Cuenta Es El Mejor Curso Y Va A Estar Muy Didáctico Hay Personas Que No Le Hallan Al Internet Que Se Les Dificulta Mucho Y Van A Tener Esa Edición En Papel O Sea El Libro Físico También Vamos A Sacar Ya El Libro De Pares Biomagnéticos Ya Para La Venta En Locales Va A Venir En Una Bonita Presentación En Una USB También Va A Estar El Software Para Todos Los Distribuidores Se Los Vamos A Dejar A Consignación Una Vez Que Ya Lo Vendan Tienen Que Contactarse Con Con Bastante Duro Vamos A Sacar También Todos Los Libros Que Tenemos El Libro De Chilay El Libro De Acupuntura El Libro De Medicina Ortomolecular Todos Vamos A Sacar Ya La Venta A Nivel Mundial Para Que Nada Más Llegue La Gente A La Librería A La Farmacia A Comprarlo Sin Ningún Problema Y Por Ejemplo Iván Que Estén En Ecuador Va Poder Vender Tanto A Las Farmacias Como Lo Que Son Las Librerías Todo El Material Que Tenemos De Estudio Y Vas A Ver Iván Que Te Va A Ir Excelentemente Bien Se Están Formando Grupos Muy Buenos Ya A Nivel Mundial De Distribuidores En Estados Unidos Ya Tenemos Tres Distribuidores Uno Lo Tenemos En Texas Otro Lo Tenemos En California Y Otro En Arizona A Los Tres Le Está Yendo Excelentemente Bien Para Que Le Pongan Muchas Ganas Todos Los Distribuidores Y Podemos Hacer En Equipo Un Gran Negocio Y Además Lo Más Importante Ayudar A Todas Las Personas Que Padecen Alguna Enfermedad Tanto Física Como Emocional Bueno Me Despido De Ustedes Y Que Tengan Un Excelente Día Les Envío Un Fuerte Abrazo Y Que Dios Me Los Bendiga Hasta Luego Bye